Directora de CODESI, Pati, que no sobre el asunto sobre... Directora de CODESI, Naraceli Tirado Sánchez. Adelante, sobre cómo funciona ahorita. ¿Sobre la reunión? Sí. Mira, pues todas estas son acciones de mejoramiento de la ciudad en pro del Tianguis. Y a mí me gustaría comentarte de lo que estamos haciendo también de acciones para el Tianguis, de promoción. Estamos con un proyecto de hotelería sustentable, están 24 hoteles con este distintivo de hotel sustentable que va a ser un diferenciador también para su venta y promoción en el Tianguis. Estamos ayudando al municipio de Concordia en la gestión como pueblo mágico que aplicó a la convocatoria. Y vamos a tener una presentación del potencial turístico antes del Tianguis. Y también estamos ayudando a la Noria para que junto con el Quilite complementen la oferta turística de Mazatlán. ¿Su nombre y puesto? Araceli Tirado Sánchez, Directora de CODESI, Zona Azul. Información de Mazatlán, Sinaloa.